Buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Gracias Wikimedia México por organizarlo y por traernos aquí a la Ciudad de México hoy. Esto es fantástico. El día de hoy quisiera hablar un poco sobre qué he aprendido a lo largo del siguiente año y algo que he experimentado siendo parte de este gran movimiento. La última vez que nos vimos fue en Wikimedia Londres y he pasado el último año, bueno, por supuesto trabajando en la Fundación Wikimedia, pero más importante aún, escuchando y aprendiendo acerca de qué es importante para la comunidad, para ustedes y para el mundo. Así que dediqué mi tiempo a escuchar y a viajar por el mundo para aprender lo más posible sobre lo que ustedes necesitan. Y estuve en Wikimedia, en Wikimedia Israel, en la Conferencia de Berlín también, con nuestros miembros afiliados, también en el Levante, con el grupo de usuarios de Levante en Ramallah, en Colonia. Y cuando no pude estar allí en persona, estuve virtualmente, esto también en México, en el Sumaya. Y lo que me llamó la atención es que todos somos muy diferentes. Todos somos individuos muy únicos y estamos aquí por una razón muy importante. Somos comunidades abiertas de constructores, compartidores y buscadores de conocimiento. Y lo digo muy ampliamente, incluyo a todas las personas que quieren compartir conocimiento en este ambiente maravilloso llamado Wikimedia. Y hay que enfocarnos en nuestro objetivo, un mundo en el que todos los humanos pueden compartir de forma libre todo el conocimiento del mundo. Eso es parte de nuestro ADN y eso es lo que nos une. Sin importar qué tan diferentes seamos en el mundo, eso es lo que nos une y nos hace más grande que la suma de nuestras partes. Pero lo más difícil para mí fue tratar de entender qué es aquello que funcionó, qué fue aquello que nos hizo unirnos y trabajar juntos. Cuando Jimmy empezó esto en Florida, bueno, regresé a mi experiencia personal. Crecí en Moscú, que era muy grande, pero cada verano iba a un campo de árboles de manzana y ver todos esos veranos como el sol y el agua y la luz hacía crecer esos árboles y esas frutas eran excelentes. En México y en San Francisco hacemos algo parecido, trabajamos en los viñedos, en los viñedos para el vino. Y el vino es muy interesante en el mismo sentido, porque cuando siembras un viñedo, los primeros dos años produce una cantidad increíble de fruta. De hecho, es tanta fruta que empieza a arruinar un poco incluso los vinos. Y digamos que Wikipedia es como un gran campo de conocimiento, un campo donde quieres tomar los frutos de ese conocimiento. Y pasó lo mismo, floreció rapidísimo. Sí, bueno, lo primero fue poner en línea la enciclopedia, pero no fue suficiente. No era simplemente gratuito. Muchas cosas son gratuitas en el mundo. La parte más importante, y esto fue en el primer año, se demostró que se crearon 20.000 artículos, no porque eran gratuitos, sino porque también la enciclopedia era abierta para que cualquier ser humano pudiera compartir y compartir su propia escritura y su voz y contribuir a esta enciclopedia. Y esta participación onlipresente fue lo que hizo Wikipedia un proyecto muy especial. Le dimos al mundo una nueva forma de accesar al conocimiento y de crearla. Y hasta hoy a todos le damos una voz y un lugar donde pueden cultivar y hacer crecer este árbol de conocimiento, para que más personas y más voces diferentes se puedan unir. Y dentro del primer año creció tanto que emergieron todas estas lenguas. Estas son todas las lenguas que teníamos hacia el final del primer año. Esto es notable. Ese huerto, ese frutal, creció de forma inmediata y rápida. Pero como los cultivadores de vino que mezclan distintas uvas, distintas cepas, mezclamos el conocimiento de distintos pueblos, lugares, culturas, distintas varietales, ciencias, artes, culturas, historia. Pero con todo esto, todo ese conocimiento nació de la misma idea de que el conocimiento debe ser libre y creada de forma colaborativa. Así que algo que reflexioné en mis viajes, hablando con todos ustedes, me di cuenta cuánto, o sea, que las experiencias me regresaban a esto siempre. Las personas, somos un canal abierto y gratuito y todos respaldamos la idea del conocimiento gratuito. La raíz que alimenta esta idea son las personas de todos los lugares, las instituciones culturales, los aparatos digitales, los programas. Pero ya llevamos 15 años y el mundo está cambiando muy rápido. Está cambiando a nuestro alrededor. Las generaciones que usan en Internet ahora son distintas en su forma de interactuar y usar el conocimiento que hace 15 años. Y la raíz es diferente. Así que al igual que los cultivadores de vino, las cosas cambian de una generación a otra. Cuando el conocimiento hace su relevo intergeneracional, el conocimiento se va perfeccionando y aprenden a hacer las mezclas perfectas. Igual que nosotros con el conocimiento y con el vino empieza a madurar, el productor no tira el viejo vino, sino que lo une, o sea, toma un nuevo brote y se lo pone al viñedo. Y así es como se perpetua el vino y la uva. Nosotros tenemos esta misma raíz de conocimiento, pero estamos en el momento en que tenemos que ponerle, digamos, que esos nuevos brotes, ponérselos al nuevo árbol. Así que así vamos a poder tener una trascendencia aquí a mil años. Bueno, las personas que se conectan ahora a Internet, sabemos que con la digitalización del mundo, 5 mil millones de personas se van a unir a Internet en los próximos 10 años. Y en México solo el 40% de la población está conectada a Internet hoy y eso va a cambiar. Tenemos que pensar en las personas que estarán allí tomando de nuestro conocimiento. La nueva generación también está interactuando de forma diferente con el conocimiento. Aprenden de forma más rápida y diferente. La generación del conocimiento está cambiando. Antes no podíamos documentar el conocimiento bien, pero ahora lo podemos hacer con cámaras, con teléfonos. Hay más videos, multimedia, voz. Y lo más importante, bueno, algo que ustedes han cambiado es que trajeron a las instituciones a trabajar con nosotros, a las bibliotecas, los archivos, universidades. Empezaron a participar con nosotros y ahora no solo quieren, sino que están muy ansiosos por apoyarnos. Así que lo que hemos hecho en la fundación en el último año, tuvimos la conversación de casi un año donde hicimos una consulta estratégica. Cuando me uní a Wikimedia me dijeron en el consejo, sabes que tu prioridad es la estrategia. Y bueno, conforme avanzamos a esto, nos dimos cuenta que la estrategia no es algo que aparece de la nada, sino que se construye entre todos. Así que investigamos para saber qué está pasando en el mundo. Dijimos, ah, esto, lo otro. Pero lo más importante es que tuvimos una conversación pública y no solo con los wikipedistas que leen, sino también con los que investigan y escriben y las organizaciones que se unan a nosotros tanto para producir conocimiento o para donarlo. Hablamos con tantas personas para entender qué dirección tiene que tomar Wikimedia. Y no solo, bueno, se volvió algo tan único que los investigadores del mundo empezaron a estudiar este proceso estratégico abierto. Bueno, en línea, esta fue la consulta en línea que hicimos a finales de primavera durante algunas semanas. Recibimos más de 2.000 comentarios, más de 1.000 personas participaron de forma directa. Pero lo importante es que el equipo pasó bastante tiempo asegurándose de que la gente de los distintos países y distintos idiomas participara. Y como resultado, 86 países participaron en la conversación y más de 50 idiomas se tradujeron y la conversación ocurrió en 29 idiomas. Como mapa, aquí pueden ver cuánto del mundo se cubrió. Entonces, bueno, ¿qué me dijeron? Cosas que sí esperaba, que los móviles importan, que las citas son importantes que mejorar. La edición también, herramientas de edición, calidad de contenido, traducciones. Sí, todo esto es importante para los que editan. Y esto, claro, que entra en lo que ustedes quieren decir. Y estamos trabajando activamente en esto. Y ya les diré que estamos, que hemos hecho ahora. Lo interesante para mí fue el hecho de que la burocracia y el clima aparecieron como algunos de los puntos principales en nuestra consulta. Y estos son algunos de los puntos que mencionó la comunidad de editores. Si alguien me dijo, y este es el artículo que tiene enfrente a ustedes del New York Times, uno de los primeros artículos que publicó New York Times sobre Wikipedia en 2001, y Wikipedia dicen que es universitario. Y universitario es una palabra que describe a alguien que también, bueno, alguien muy intelectual, pero también amistoso y amable. Y tomemos esta idea de nuestras raíces. Hay que recordar que esto no lo debemos olvidar. Una de las cosas que hemos pensado es cómo traer ese espíritu colegial y de cierto modo universitario también al movimiento de Wikimania. Otra cosa importante o interesante es que algunas de las personas que participaron en la conversación fueron usuarios por primera vez. Es decir, crearon su identidad para conversar con nosotros. Así que de ese grupo, porque creo que es importante para los que acaban de empezar a participar con el conocimiento. Bueno, se vuelven más y más involucrados. Pero ¿qué están buscando? Una de las cosas que surgieron aquí es si buscan una multimedia rica e inmersiva. Esto es parte de nuestra vida digital. ¿Qué más? UX moderno. Esto es algo que los lectores han mencionado. De experiencia móvil, por supuesto. ¿Y qué más? Integración social. A ver, no me maten, no me maten todavía. No me pongan en la picota. Esto lo inventé. Esto es algo que pidieron. También traducción y capacidad para distintos idiomas. Lo interesante es que tenemos distintos deseos de quienes se editan. Y bueno, hay que encontrar una forma de unir ambas. Porque las personas que se están conectando, que se están uniendo a la conversación, necesitan nuevas herramientas y formas de conversar para contribuir a este conocimiento. Así que al igual que los vinos y los jardines y al igual que nuestros productores de vinos y los viñedos que mencionamos, necesitamos asegurarnos de regresar a esas raíces, a aquello que nos hace lo que somos. Y hay que recordar la forma en que trabajábamos y continuar enfocados en ese tipo de colaboración, el tipo de inclusión de voces que siempre hemos tenido y que tenemos ahora. Y hay que apoyar ese tipo de trabajo conjunto. Tenemos una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad para con el mundo. Y tenemos que asegurarnos de que lo que hemos creado en los últimos 15 años es sustentable para esos miles de años en los que vamos a atender este jardín del conocimiento. Hay que asegurarnos de tener el fertilizante y el trabajo para que crezca. La nueva generación nos ama. Se quieren enganchar, involucrar, quieren ser parte de nuestra comunidad y quieren hacerlo. Bueno, bueno, esta fue una de las citas que recibimos por parte de la consulta. Hola Wikipedia, realmente, realmente los amo. No tengo mucho que ofrecer ni cómo ayudar, pero lo que les puedo decir es muchísimas gracias. Eres un maestro para mí. Te encontré porque tengo un deseo del conocimiento, una sed de conocimiento que no puede ser saciada, y tú me la estás saciando. A veces quiero contar mi historia, pero no soy nadie famoso para ser parte de ustedes. Solo puedo ser parte de tus alumnos y usarte. Espero algún día poder ayudarles. Este fue un chico de secundaria de algún lugar del mundo. Y lo que me conmueve tanto es la sed de conocimiento, pero también que están pensando que puede participar. Y esto es justo lo que tenemos que transformar. Tenemos que darle a la generación y pedirle que crea en sí misma. Y que no tiene que ser como nosotros aquí, en Wikimedia, personas famosas. Pueden ser wikipedistas famosos si se unen. Así que hay que darles herramientas modernas, pero también hay que echarles la mano para que ellos puedan unirse a este movimiento. Entonces, regresemos. ¿A dónde va la WMF? ¿Qué hemos hecho para ayudar esto? Tenemos un gran papel que jugar, a pesar de que somos muy pequeños. Y, bueno, si nos ponemos en escala con otras organizaciones, pero nuestro movimiento es enorme y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, estamos aprendiendo y estamos mejorando. Entonces, primero voy a hablar de nosotros. Necesitamos centrar nuestro enfoque en el conocimiento. ¿Por qué estamos aquí y para qué estamos aquí? Nosotros también necesitamos centrarnos en nuestra visión. Y a inicios de este año, por ahí de febrero, pusimos, bueno, hicimos algo que se llama llamado a la acción, que es muy claro. Quedó muy claro. Tenemos que hacer dos cosas y somos dos cosas. Somos tecnología y somos comunidades. Y necesitamos asegurarnos de que estas dos cosas van a apoyar a nuestras comunidades bien y que vamos a crear una tecnología tanto para nuestra comunidad actual y cómo para las generaciones por venir para poder crear esta nueva ola, este nuevo nivel de innovación que necesitamos todos nosotros y los que se van a unir a nosotros. ¿Cómo entonces nos preparamos para esto? Tenemos muchísimo trabajo en cuanto al aspecto técnico. Apenas estamos en la superficie. Y, bueno, obviamente los objetivos son sumamente difíciles. Entonces, una de las cosas que se mencionaron durante las consultas es, pues, los instrumentos. Esto es uno de los instrumentos, las citaciones, para que ese proceso sea mucho más fácil el poder anexar las citas. Es un inicio, obviamente, pero es algo que va a facilitarles la vida. También estamos investigando, estamos haciendo muchísima investigación. Y una de las cosas de las que nos dimos cuenta que necesitamos hacer es necesitamos hacer un trabajo que nos pueda ayudar a construir Wikipedias de formas mucho más sencillas. Entonces, nos podemos centrar en un trabajo humano mucho más complejo. Al inicio del año hicimos dos cosas. Primero, trabajamos en un proyecto que se llama RevScore. Pueden irse a la sección en donde podemos encontrar más información al respecto. Y todo eso se centra en calificar y cuantificar la alta calidad del contenido y cómo se va reduciendo en cada edición. Y eso es algo en lo que hemos estado, pues, de lo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo y no lo habíamos hecho. Y los resultados son impresionantes. Si vemos en la evaluación humano y que es una herramienta que ya se ha estado implementando en la comunidad, reduce el impacto humano casi un 92%. Es enorme. Esto significa que todo el trabajo que le estábamos invirtiendo en las ediciones lo estamos usando para crear más conocimiento y hacer nuevos artículos. Hay un proyecto en construcción que se está siendo evaluado que se llama detectar las malas ediciones. Sabemos que hay unos 700 mil ediciones que suceden diariamente. Y podemos detectar con gran precisión casi el 93% de las ediciones malas. Entonces, obviamente, esto es algo sumamente importante para aquellos que están trabajando en la mejora de Wikipedia para que puedan invertir su tiempo en la creación de nuevo conocimiento y de nuevos artículos. Y, por supuesto, móvil. Aplicaciones móviles que lanzamos este año, al inicio de este año, tanto para iPhone como para los Androids. Pero ninguno de estas cosas tendrían significado sin una comunidad feliz, sana. Y entonces, como yo creo que nosotros podemos ser unidos, estar felices y sentirnos bien juntos. Entonces, una de las cosas que hicimos este año es reunir todos los recursos de la comunidad en un equipo enorme que esté centrado en ver qué es lo que necesita nuestra comunidad. La comunidad de hoy y la del mañana hemos empezado a crear entonces las capacidades para lograrlo, para asegurarnos de que ya estamos listos para ustedes. Ustedes tienen muchísimas necesidades y queremos responder a ellas de una mejor forma. Entonces, una de las cosas que hemos hecho y hemos trabajado un año entero en esto y, bueno, quiero felicitar a la Junta, al Consejo, de una vez, aprovechando. Hemos puesto muchísimo esfuerzo en esto, muchísimo más esfuerzo que nunca y es un trabajo de colaboración que es gracias a los miembros de nuestra comunidad y al Consejo. Hemos hecho muchísimo trabajo en este respecto, pero, bueno, es un proceso que involucró al Consejo, a la comunidad, ustedes, gente, la comunidad de Wikimedia, las fundaciones también de Wikimedia y todos los proyectos ya están en curso y estamos viendo cómo podemos hacer que esto funcione, que sea mucho más sencillo y que tenga éxito. el objetivo que tenemos, que teníamos al principio de este año cuando nos dimos cuenta que estábamos poniendo metas muy, muy altas, era tener el, tener el mismo resultado que en 2013. Entonces, durante la elección yo le seguía preguntando a nuestro equipo, ya llegamos, ya alcanzamos la meta, ya alcanzamos la meta y entonces dijeron, este, no sé, Laila, tal vez no vamos a llegar ahí y después un día llego, recibo este enorme, este largo correo electrónico y este es el resultado de este año. Esto fue lo que pudimos hacer juntos cuando nos involucramos juntos. Este solamente es un microcosmos de nuestra capacidad de unirnos y de realmente hacer que los demás se involucren y también hacer que haya mayor participación. Este es un ejemplo a nivel micro. La verdadera pregunta es, ¿podemos hacerlo a nivel de comunidad y podemos hacerlo cuando se trata de conocimiento? Yo creo que sí se puede y entonces cuando unimos estos dos elementos, nuestra comunidad y nuestra tecnología, estamos creando innovación, innovaciones fabulosas y bueno, hay que escuchar y hay que ver cuáles son las innovaciones que ya existen y la mayoría de las innovaciones vienen gracias a que les escuchamos, escuchamos a nuestras comunidades y a nuestros lectores y observar, observar lo que está pasando en los proyectos que estamos creando. entonces una de las cosas que es importante para todos nosotros es la traducción del contenido. Somos un proyecto altamente internacional, entonces tenemos un pequeño equipo bastante capaz para este proyecto y como ven, estamos teniendo resultados increíbles. Estamos escalando esto ahora y entonces la traducción del contenido ya está en casi y todos los aspectos y niveles de Wikipedia mes con mes pueden ver 700 artículos en marzo, en junio 8,000, más de 8,000, 8,100. Eso es maravilloso. Eso significa que podemos ya cerrar esa brecha en el contenido en todas las diferentes páginas de Wikipedia. Podemos crecer en todos los idiomas y de hecho el inglés, la gente que pensaría que bueno, ya está todo hecho, todo está perfecto, pues no, no es porque no incluye todo lo que está allá afuera. Al inglés le hace falta muchísimo contenido que está presente en otras páginas de Wikipedia de otros idiomas y obviamente otros idiomas pues no tienen todos los contenidos completos. Entonces, esta es una herramienta que nos puede ayudar a asegurarnos de que el mundo sabe de nuestra cultura, que podemos traducir en diferentes idiomas, que podemos compartir nuestro contexto, nuestra experiencia, nuestro conocimiento con el resto del mundo a pesar de que ese mundo no hable nuestro idioma. Y además de todo eso, empezamos un experimento y vean las sesiones, las siguientes sesiones porque van a aprender un poco más al respecto. Lo que hicimos como herramienta de traducción es empezar a contactar a los usuarios y decir, bueno, sabemos que estás editando, sabemos que te interesa este tipo de artículo, entonces sabemos que este tema te interesa, te gustaría traducirlo. y antes de ver el algoritmo sabemos que podemos aumentar la participación si hacemos las cosas así, si le recordamos a la gente, si invitamos a la gente a que se una directamente. Asegurarnos de que ya tenemos ese contenido, el contenido que viene de diferentes culturas e idiomas, ponerlo disponible en línea en otros idiomas, entonces en promedio una recomendación personalizada es algo bastante nuevo para nosotros, ha aumentado la activación de la traducción de artículos casi por casi un 80%, es dos veces lo que hemos aumentado, entonces es una experiencia positiva, estamos tratando de pensar cómo podemos lograr, cómo podemos ayudarles a ustedes que sea mucho más fácil participar y hacer un trabajo maravilloso, entonces la experimentación y la adaptación son herramientas sumamente importantes para lo que hacemos. Todavía necesitamos hacer muchísimo trabajo, el trabajo más grande está por venir, tenemos que hacer pruebas, a veces logramos, a veces fallamos y tenemos que desarrollar nuestra tolerancia y también tener pequeñas fallas, pequeños logros y seguir intentando porque esa es la única forma en la que nosotros podemos aprender y adaptarnos. yo utilizo este corazón con nosotros adentro de forma muy amplia, yo siempre digo nosotros, nosotros, nosotros y podemos hablar de todas las cosas que hace Wikipedia y Wikimedia, pero eso significa que la gente realmente no piensa que hay una diferencia entre WMF en nuestras comunidades y nuestros afiliados porque todos nosotros estamos en esto, juntos, estamos unidos, todos estamos aquí por el conocimiento, entonces tal vez estamos haciendo trabajos diferentes diariamente, tenemos objetivos diferentes, responsabilidades diferentes, pero al final del día nosotros somos un gran nosotros, nosotros somos dueños juntos de este proyecto porque tenemos una visión única, es decir, que todo el conocimiento pueda compartirse y pueda ser accesible a todo ser humano para dar la verdad a partir de la cual nosotros vamos a apoyar comunidades cada vez mayores, más grandes, entonces, bueno, tengo algunas solicitudes para todos nosotros incluyéndome, necesitamos osar, eso es parte de nuestras raíces, tenemos que, hay que romper algunas cosas como nuestras propias reglas, pero, porque si no, no vamos a poder crecer, entonces, realmente osemos, intentemos, intentemos algo que nunca hayamos intentado antes o que habíamos intentado pero ya lo habíamos olvidado, observemos la complejidad, los límites en los tipos de contenido que estamos poniendo ya afuera, veamos los comportamientos, veamos, pongámonos del lado y digamos, esto no es cómo hacemos las cosas, esto no somos nosotros y bueno, regresar, volver a ser abiertos, esto es sumamente importante para los proyectos, un proyecto que es el proyecto más abierto del mundo, bueno, pues los voy a invitar a que seamos todavía más abiertos, hay muchas cosas que le podemos agregar, tenemos datos, videos, textos, libros, podemos todavía abrir el sistema mucho más de lo que ya está abierto, unir más voces, poner más información, cuando estamos centrados en las cosas que realmente amamos, lo que importa, lo que tenemos que hacer es dejar que se vaya lo demás, si eres una persona de contenido, pues céntrate en contenido, si haces imágenes, concéntrate en los pixeles, porque si no la gente que sí trabaja, porque si no le estamos dificultando el trabajo a la gente que sí se está concentrando en algo, unamos e integremos nuestro trabajo, dos tercios del conocimiento que está en nuestras páginas el día de hoy, esto significa nuestras páginas, nuestras páginas web, no se relaciona directamente con Wikipedia, que es nuestra, que es la puerta de nuestro ecosistema, entonces hay que pensar cómo alimentamos, cómo hacemos una interfase de estos nuevos proyectos, cómo los reforzamos, cómo los apoyamos mejor, cómo nos aseguramos de que crezcan. Y finalmente, hay que aceptar la diversidad y hay que nutrir a los que acaban de llegar, son diferentes, cada generación es, pero también son nosotros, somos nosotros, estos son estudiantes de Herlia, son estudiantes de la secundaria en Israel y ellos escriben ya en Wikipedia para su salón de clases, para sus grupos y bueno, vean, tienen los ojos bien abiertos y realmente están muy emocionados, es palpable la emoción, estos niños quieren hacer eso, entonces necesitamos darles la bienvenida, darle la bienvenida a estas nuevas voces, a esta nueva generación y tenemos que darles a ellos este entorno colegiado, este abrazo caluroso para que entonces ellos se sientan parte de nosotros, sentirse parte de nuestra comunidad, así que tomemos las raíces de nuestro viñedo y asegurémonos que todo este crecimiento suceda, suceda y le llegue a estas nuevas generaciones, asegurémonos de que este jardín va a durar unos mil años más, tomemos nuestros proyectos Wikipedia y los proyectos hermanos para que sea un conocimiento abierto, para que unamos a todas las comunidades, todas las personas que aman el conocimiento abierto y que están allá afuera en el universo, que están tocando nuestras puertas, asegurémonos de que entren, asegurémonos de que estén con nosotros para que cada ser humano realmente pueda compartir libremente su conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.